¡Eres tú! ¡Solo tú! ¡Eres tú! ¡Nadie más que tú! ¡Ay, estoy cansadísima! ¡No debí de traer esta maleta tan grande! ¡Ay, te lo dije! ¡Era muy grande! ¿Qué tienes? Eh, no, nada. ¿Majo? Bueno, es que estoy preocupada por el regreso a clases y no es por las materias. Es por lo de la foto, ¿verdad? Sí, mía. Yo no soy una chica de esas. Yo solo me dejé llevar por el momento. Confía en ellos y se burlaron de mí. Pero yo no soy así. Tú sabes que no soy así. ¡Ay, majo, majo! ¡Calma! ¡Ya lo sé! Es que... es que... Tengo algo que decirte. ¡Ay, no! Es que tengo un plan entre manos. ¡Ay, no! Nos vamos a vengar por lo que te hicieron porque eso no se le hace a ninguna persona. ¡Hugo y Héctor son unos cobardes y pagarán por eso! Mía, basta. Vamos a dejarlo por la paz. La venganza no es buena. Recuerda todo lo que pasó entre nosotros por querer vengarnos todo el tiempo. Pero todo es distinto, María José. Eso fue hecho con toda ventaja y crueldad. Ellos jugaron con tus sentimientos. ¡Ay, mía! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Es silla, la de las fotos! ¡Qué oso! ¡Muak, muak! Están no hablando de mí. Ay, no les prestes atención. Ignora esos tontotes. Hola. ¿Majo, estás bien? ¿Qué pasó? Pues que todos están hablando de ella. No les hagas caso. ¡Ay, son puras tonterías! ¿Unos besitos? ¡Muak, muak, muak! Son unos tontos. Siento todo esto, chicos. No, ellos van a pagarlo. Y claro que lo pagarán. A ver tú, ¿quién te crees para jugar así con las personas? ¿Por qué le hiciste eso a mi amiga? Vamos, mía. Era solo una broma. Tu amiga es muy ingenua. ¿Ingenua? Sí. Ingenua eres tú. Pensando que tu padre había recuperado el negocio de tu familia por sí solo. Pero a que no sabías quién le ayudó. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Pues fue mi papi quien le ayudó a recuperar todo su dinero. Y si no quieres que la escuela se entere que tu papá casi arruina el negocio familiar apostando en Las Vegas, te disculparás con Majo públicamente por lo que hiciste. ¿Entendido? ¿Qué? Y eso de Las Vegas es solo una de las tantas cosas. ¿Entonces? Sí, sí, sí. Ya vete, ya vete. Obvio que ya me voy. Paga aquí, apesta horrible. A testosterona hay calzones sucios. ¡Iu! Arrogante. ¡Mía! ¿Dónde estabas? ¿Por qué te fuiste así? Lo que pasa es que, ay, es que tuve algunos problemas. ¿De qué? Pues ya sabes, problemas con inglés. Tuve una clase de inglés avanzado. Oye, pero esa clase es hasta las 2 y apenas son las 12. Bueno, es que me quedé con la maestra de teatro. Pero ya no he regresado de vacaciones. ¿En serio? ¿Qué te pasa? Estás muy rara. Bueno, bueno, es que estaba haciendo la tarea de... ¡Vengo en Zoom de Paz! ¿Qué quieres? María José, vengo a pedirte perdón por lo que te hice. Estuvo muy mal. ¿Solo así, Majo? Sí, está bien. Yo solo quiero que este malentendido ya se termine. Sí, está bien. Lo siento mucho. Ay, no entiendo lo que le pasó a ese... Bueno, Hugo, ¿por qué se disculpó conmigo? Pues porque se arrepintió, supongo. ¿Después de todo lo que pasó? Pues tal vez se dio cuenta de que actuó como una verdadera... ¡Bestia! Sí, claro, puede ser. Bueno, vamos a dormir. No queremos tener a Rukas, ¿verdad? Ay, yo también muero de sueño. Fue un día muy largo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿vamos por un café? Sí, yo se los invito. Lo siento, chicos, pero me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. Mia está actuando de una forma muy rara. Ya casi no estoy con ella. La extraño mucho. Sí, está rara. Además, qué duda que me iba a acompañar a mi práctica de fútbol. ¿Qué le pasa? Pues no sé qué le pasa. Tal vez está presionada o algo así. ¿Pero de qué? ¿Por qué? ¿O qué? Ay, pues por la escuela o yo qué sé. No creo. Mia, no es así. Bueno, entonces no sé. ¿Un café? Sí, acepto. Vamos. ¡A ti te quería encontrar! Ay, ya sé, mía, ya sé. Ya pensaba hacerlo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ya estaba pensando ir a pedirle disculpas a María José por... Sí, lo que hice. ¿Ah! ¿En serio? Sí, te lo juro. Pues, qué bueno. ¿Por qué actuaste como un verdadero tonto? Sí, lo sé. Soy un tonto, mía. Estoy arrepentido. ¿Y por qué lo hiciste? Todo comenzó como una broma, pero después de platicar con María José y pasar tiempo con ella... ¿Sabes? Yo, en realidad, la verdad es que ni quería terminar nuestra cita. ¿Qué? Pues es que es... Una chica maravillosa, inteligente, simpática... Bah, pero lo arruiné. Ella confió en mí y la decepcioné. Exactamente. Ahora no sé qué hacer. Pues puedes empezar por disculparte. Majo estaba súper triste por lo que pasó y con justa razón. Es que no sé cómo acercarme a ella. Ella no está enojada, entiende. Está herida. Creo que te va a perdonar si hablas con ella y le dices la verdad. Pero una disculpa no es suficiente, ¿estás de acuerdo? En eso tienes razón. Tienes que remediar la situación. ¿Sabes qué? Sí, eso es lo que haré. Ok, voy a hablar con María José, le explicaré todo y le pediré disculpas. Sí, las veces que hagan falta. ¡Ay, él también! Espero que así sea, Héctor. Te lo juro, de verdad, estoy... Créeme que... Estoy de verdad muy arrepentido. Te voy a estar observando. Tendré que contraatacar a la Federica, esa y a mía. Ella tiene que pagar por todo lo que nos ha hecho. ¿A la florería? Hola, soy Silvana, quiero hacer otro pedido de flores. Sí, sí, esa misma. Un ramo de rosas rojas. Sí, a la misma dirección, con una nota que diga... Siempre pensando en ti. Gracias. ¿Por qué estás tan pensativo, amigo? ¿Qué piensas? En que creo que tenemos que hacer algo con Héctor. ¿Por? Por lo que le hizo a Majo. ¿A poco no estás enojado por eso? Pues sí, pero ella dijo que quiere dejar las cosas en paz y que no quiere que nos metamos. Esto no se puede quedar así. Te entiendo, pero esos tipos son unos tontos. No me extraña que le hayan hecho eso a alguien. Pero ese alguien fue Majo y creo que es hora de tomar venganza por lo que hicieron. ¿Es en serio lo que dices? Muy en serio. ¿Dónde está el locker de Héctor? Ah, es este. Vamos a ver quién se ríe más. Ay, algo me pica. Ay, me pica, me pica mucho, me pica. Ay, pica, 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 pica. Miren quién viene. ¿Qué quiere? Este, María José. Oye, quería disculparme públicamente por lo que te hice pasar. Me porté como un verdadero tonto. Tonto, ni siquiera se acerca. Eres una chica muy linda y en verdad me gustó mucho salir contigo. Me la estaba pasando muy bien y me lo arruiné todo. ¡Wow! Entiendo que jugué con tus sentimientos y te pido disculpas. Sí me decía el polvo pica, pica. ¿Qué? ¿Polvo pica, pica? Solo, y mira, de verdad, de todo corazón espero que puedas disculparme y puedas darme otra oportunidad para conocerte y que conozcas en realidad. Que no soy como todos piensan. ¿Polvo pica, pica, mía? Te juro que yo no. Acepto tus disculpas, pero no entiendo por qué lo hiciste. Bueno, es que... Bueno, ya no importa. Quiero dejar todo esto atrás y no andar con chismes y malos entendidos. Gracias, majo. Y esta vez me tengo que preparar mucho para los exámenes bimestrales. Todos tenemos que estudiar mucho. Este periodo va a estar difícil. Lo bueno es que todo regresó a la normalidad y ya está en paz. Y así podremos concentrarnos en los exámenes. ¿Hola? Buenas tardes. Traigo flores para la señorita mía. ¿Para mí? Sí, ¿eres tú? Sí. ¿De nuevo? ¿No es mucha coincidencia? ¿Yo qué? Déjame ver. Siempre pensando en ti. Ay, no sé qué significa eso. ¿Estás segura? Últimamente se está adoptando muy raro. ¿Qué? Ay, ¿cómo que raro? Claro que no, Agustín. Majo, creo que deberíamos de ir. Mmm, sí. Mejor habla claro, mía. Dime, ¿qué está pasando? Ay, no pasa nada, de verdad. Te lo juro. Creo que es mejor que me vaya. ¿De nuevo? Ay, ¿cómo puedes desconfiar? Sí, venía, Agustín. Mejor habla claro, mía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vengo a buscar a Majo? Ay, ¿qué haces aquí? Yo no tengo la culpa que seas súper inseguro. ¿Iseguro yo? Vine a pedirte una segunda oportunidad. ¡Estás imaginando cosas! ¿Qué dices? Tú, solo tú.